Pasaste a mi lado, con gran indiferencia Tu ojos ni siquiera, voltearon hacia mi Te voy sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura, se acabó dentro de mi Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezcan yo de ti Y sin embargo sigues, porque hay una existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Pasaste a mi lado, con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura, se acabó dentro de mi Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezcan yo de ti Y sin embargo sigues, unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Por qué me dejó, mundo en ti авливado mucho, competitivo y